40. Directamente desde Venezuela. Fuerte el aplauso para Beto. Bienvenido, brother. Betito, ¿cómo estás, manito? Bien, man, bien, contento. ¿Te veo ahí bien? Contento estar aquí. Sí, sí, siempre. Cada vez que vengo a Chile me consienten, nos tratan buenísimo. De regalón. Muy bien. Beto, ¿vienes a Chile porque Raguayana se va a presentar? ¿Cómo está ahí el hype por parte del público, por parte de la fanaticada? Bueno, la verdad es que hemos estado tan ocupados que me gustaría que nos dijeran ahí en los comentarios y en las redes. Pero bien, nosotros muy emocionados. Venimos de una gira bien intensa que cierra aquí en Chile. Es nuestro último concierto del año. Así que vamos a estar como celebrando, ¿sabes? Han sido muchos conciertos este año y cerrar aquí en Chile, que para nosotros es tan importante, es lo mejor. ¿Más de 40 shows en la gira, en el tour? Sí, en los últimos dos, tres meses. ¿Cómo se la viven ustedes ahí en la tarima? ¿Cuál es la canción que a la gente más corea y cuál es la canción que a ustedes les gusta más cantar ahí en tarima? Bueno, es que ahora que sacamos un disco que se llama ¿Quién trae los parlantes? La versión chilena tiene otro. ¡Vete, voy a preguntar! ¿Quién trae las cornetas originalmente y quién trae los parlantes acá en Chile? En Chile. Que la verdad es que nos está cambiando un poco como que el ritmo de cómo veníamos. Entonces, muchas canciones de ese disco ahora están cantándolas muy duro. Entonces, estamos como midiendo todavía que en algunas ciudades se saben más unas canciones que otras. Pero sí, hora loca, dame un break, feriado, high, que es un clásico de nosotros ya. Besos ricos. Besos ricos. También la canta. O sea, la verdad es que los conciertos, además que es un disco como muy upbeat. Entonces, los discos, los conciertos son una fiestota. Este año también tuvieron ustedes la oportunidad de estar ahí en el Tiny Desk presentándose. ¿Ha sido un buen año para ustedes? Sí, yo creo que probablemente el mejor año en nuestra carrera. Estamos muy contentos y todo se activó como en el último trimestre del año. Entonces, ¿sabes? Da la sensación de que el año que viene va a ser bien importante para nosotros. La gira sigue. Y también muchas canciones, mucha música, muchas colaboraciones. Ya nos adelantabas ahí que la gira sigue. ¿Qué tienen proyectado para este año 2024 que ya está aquí a la vuelta de la esquina? Ya ahora mismo tenemos canciones que hemos trabajado con featuring y cosas que están pendientes. No voy a adelantar mucho porque no es responsable. Pero se viene una gira por Centroamérica ahora y por parte del Caribe. Vamos a Colombia, vamos a México también y Europa. Este año pudieron colaborar ahí también con varios artistas, entre ellos Danny Ocho. Un montón. El disco tiene 22 canciones y hay como 10, 11, 12 colaboraciones. La verdad no las he contado las colaboraciones, pero... ¿Cómo se la pasan ahí con los cabros cuando van a colaborar? ¿Cómo es el proceso? ¿Se reúnen desde un principio o se da el feeling ahí en alguna instancia X? Es mucho de amistades musicales realmente. O sea, nos metimos en el estudio con nuestros amigos de la música. Y en este disco en que entra los parlantes fue muy así. Ya luego ahora sí nos pasa un poco. Por ejemplo, acabamos de estrenar un featuring, un remix con Micro TH, que es amigo, pero con Mr. Easy, que no lo conocemos. Y lo hicimos a distancia. Entonces, ¿sabes? Como que una mezcla entre la tecnología, que nos ayuda un poco, y casi siempre como amistades. ¿Cómo va la amistad ahí con Micro TH, con Danny Ocho, con los muchachos que son parte del álbum? ¿Cómo fue presentárselo a ellos, el proyecto, hacerlos partícipes de esto tan importante para ustedes? Bueno, a nosotros nos gusta trabajar como que encontrar algo para la canción, más que los nombres, ¿no? Perfecto. Con Danny, por ejemplo, tenemos varias sesiones. Es amigo de todos en la banda. Entonces, por ahí siempre es como más unas sesiones creativas para hacer buenas canciones. Con Micro hicimos el remix de Dame un Break y fue divertidísimo. Micro yo lo quiero mucho también, como que es amigo mío de hace muchos años. Elena Rose es amiga también. Es como que cuando uno hace música ahí entre amigos también, ¿sabes? Se siente distinto. Los Berine, por ejemplo, que tenemos una canción que se llama Ahora Loca con ellos. También somos amigos ya de hace unos años. Entonces, como que ya hay una complicidad que hace que las cosas suenen como que genuinas, ¿no? Maravilloso. Oye, quiero también tirarle un poco el tiempo atrás. Porque hace un tiempo también ustedes vinieron al estudio acá, a Chile también. Y son años que ya llevan de carrera. ¿Cómo has visto la evolución por parte de la banda de Raguayana desde los comienzos hasta la fecha? Donde han podido presentarse en países importantes, en escenarios importantes. Ya lo comentábamos ahí fuera de micrófono también en Lollapalooza. ¿Cómo ha sido para ustedes? ¿Cómo lo has vivido tú, Beto, esta evolución de Raguayana hasta el día de hoy? ¿Es bonito verse hoy en día? Sí, la verdad que sí, porque yo creo que es como cualquier persona en lo que hace. Yo creo que las horas de trabajo, las experiencias, no es lo mismo uno antes de presentarse en la tarima en Lola, o de hacer un Cauco, o de presentarse en un Movistar. Como que todas esas cosas son experiencias adquiridas que sí las tomamos como con mucha responsabilidad, de seguir creciendo, ¿sabes? En lo personal, en lo artístico, en lo musical. Y que a nosotros lo que podamos ir haciendo en el futuro nos represente un reto y nos genere incertidumbre y nos saque de nuestra zona de confort. Entonces por ahí, sí, estamos más grandes ya, ¿no? Hay más experiencias también. Sí, estamos como en esas de estar a la altura de lo que la gente espera, ¿no? Y lo que la gente responde con nuestra propuesta, ¿no? Entonces, sí, básicamente eso, es como que me siento como preparado de alguna forma para lo que está pasando. Hay más herramientas, más experiencias, están mucho más grandes como banda, se afrontan las situaciones de una forma diferente. Te veo contento también de estar aquí en nuestro país. Sí, además agradecido con ustedes que por ahí siempre vemos que ponen nuestra música. La verdad es que es lo que te digo, como no ha sido una cosa así volátil de un momento a otro, la verdad es que con todo lo que está pasando estamos como bien tranquilos y a la expectativa, y agradecidos y trabajando fuerte, ¿sabes? Beto, ¿qué podemos adelantar para el show que se viene aquí en Chile? ¿Qué podemos ahí, las canciones que se van a tocar, algún poquito? Bueno, yo creo que más que las canciones, estamos tocando las canciones que es que la gente está muy loca, bro. Yo la verdad es que lo que recomiendo es que vayan con, pues estamos en verano, so vayan ligeros de ropa. Eso. Va a ser una fiesta. Sí, 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 y recuerden ahí que nuestra propuesta es como muy caribeña, ¿no? Entonces es como para bailar, para acercarnos a la naturaleza, a gritar y a saltar. Es que no te puedo explicar los conciertos, los conciertos han sido muy interesantes. Tienen ustedes ese flow caribeño que yo aquí comparto mucho con José Andrés Viva, mi panita de Venezuela. ¿Ustedes mantienen ese flow caribeño, esa energía de querer bailar, de poder disfrutar en cada minuto? Venimos de ahí, el disco se llama ¿Quién trae los parlantes? Imagínate tú. Entonces todo está como muy relacionado con la fiesta desde una perspectiva muy nuestra también, ¿sabes? Y de la banda de Raguayana, ¿quién es el que trae los parlantes siempre ahí en el party, en la fiesta? Bueno, la verdad es que hicimos una gira de treinta y pico de conciertos y no habían parlantes. De verdad que la pregunta va en serio, pero no, yo creo que todo, yo creo que en gran parte es eso, que para cualquier viaje nosotros sí somos de esos que estamos pendientes como de la logística de la música y los parlantes son importantes para nosotros, ¿no? De dónde sale la música y por ahí creo que todo. De llevar la fiesta, de estar ahí activos, de llevar el sazón, la energía caribeña, la energía de Venezuela. Manito, qué gusto tenerte aquí con nosotros, invitamos a toda la gente, van a estar ahí en el Teatro Caupolicán. Sí, mañana. Mañana, rompiendo en el Caupolicán para todos los amigos fanáticos, fanáticas, para que vayan ahí al show de Raguayana por acá, saludos para los cabros ahí de Raguayana. Fanático, fanática por acá también. Vito, porfis, ¿vas a sortear entradas? No lo sé. ¿Podemos sortear entradas? ¿Qué se dice? Podemos sortear nuestras entradas. Deberíamos. Vamos a ver, vamos a ver. Sí podemos. Vamos a ver, vamos a ver. Por acá también, fanática de Beto también te mandan saludos por acá los cabros. Saludos, saludos. Hay mucha gente aquí, fanática, fanática. Nuestros panitas también que siempre están en sintonía, también te mandan aquí mensajes, saludos. ¿Cómo se siente la energía del público chileno cuando tú has compartido con los chicos? Oye, la verdad es que es de mi favorito. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Han tenido la oportunidad? Es que siento que ya nos conocemos también de hace un rato. Ahorita hay mucha gente nueva. Solo que este concierto como que se quedó chiquito el caupo. Entonces también por ahí vienen noticias. ¿Habrá que volver en otra oportunidad? Sí, o sea, estén pendientes que ya tenemos el regreso. ¿Ah, sí? Sí, ya está pautado. No sé si lo puedo decir, pero creo que lo vamos a decir en los próximos días. ¿Y ahora no hay chance ahí de poder decir algo? No hay influencia, por ahí, por acá, vamos al Movistar, por ahí. Ya, atentos ahí. Se puede venir un Movistar. Atentos. Ahí todos los fanáticos, fanáticas de Raguayana en vivo, directo con nosotros. Son las 3 con 48 minutos. Vamos a ver ahí si tenemos entradas para sortear. Brother, un gustazo. Que les vaya excelente. A romper ahí en el caupo con todos los panas, con todos nuestros amigos. Por acá, un beso gigante para Betito. Mira, te mandan ahí saludos, brother. Gracias, pan, gracias a todos. Le mando un saludo a todos y agradecido por todo el cariño que estamos recibiendo aquí en esta visita. Beto, ¿y aprendió algo de la cultura chilena acá? Comida, frases, palabras chilenas. Sí, po. Ah, me gustó, me gustó tremendo, tremendo. Ahí lo tienes, Raguayana con nosotros en vivo, directo. ¿Nos podemos quedar ahí con Hora Loca, tal vez? Por favor. Dararí o Vinikini. Hora Loca, Hora Loca. Sí, Hora Loca le damos. Es Raguayana Beto, acá en la 101.7. ¿Lo presentas tú, brother? Bueno, lo dejo aquí con Hora Loca, juntamos siempre y... Eso.